Guayaquil creció paralelo a su ría. A finales del siglo XVII, cuando la ciudad ya era considerada el principal puerto de la colonia, apenas habían 6.000 habitantes. Y para ese entonces, según recogen varios escritos de la época, ya era notoria la falta de espacio. Por lo que abriéndose paso entre árboles, arbustos y manglar, la ciudad empezó a extenderse hacia el oeste y hacia el norte. La ría Guayas ha permanecido silenciosa, presenciando en primera fila a un Guayaquil que crece imponente. Una mezcla de modernidad y tradición. A la fecha, Guayaquil supera los 2.600.000 habitantes, lo que la continúa ubicando en el sitial de la ciudad más poblada del país, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. El crecimiento de la urbe se nota. Es una ciudad que se expande de forma horizontal, pues la familia guayaquileña prefiere las casas a los departamentos, la razón por la cual en los últimos 15 años ha proliferado la construcción de ciudadelas cerradas, algunas de ellas ubicadas por fuera de los límites cantonales. Doña Cecilia y sus hijas, por ejemplo, quienes se mudaron del sur de Guayaquil a esta urbanización ubicada en Daule. Ahí, en todas sus etapas, viven cerca de 27.000 personas. En realidad, acá, esta ciudadela y esta etapa es muy insegura. Pese a que sus trámites municipales y sus impuestos los paga en otro cantón, asegura que ella y sus vecinos se sienten guayaquileños, pues sus actividades laborales, sociales y comerciales las desarrolla en Guayaquil. No me siento como estoy en Daule, pienso que estoy en Guayaquil. Desde la perspectiva municipal se habla entonces del Gran Guayaquil. Y este Gran Guayaquil está formado no solamente por Guayaquil, sino por los cantones aledaños. En la última década, la ciudad ha crecido de forma vertiginosa también por la avenida Narcisa de Jesús al norte, donde se ubican una decena de ciudadelas cerradas, planes habitacionales municipales, centros educativos y comerciales. Lo mismo sucede en la Vía a la Costa. Aquí hay unas siete urbanizaciones en construcción en este momento en Vía a la Costa. Guayaquil se ha desarrollado con lógica hacia las vías de salida de la ciudad. Lo que sí no tiene mucha lógica es el crecimiento de la ciudad hacia el oeste, es decir, hacia los manglares. Hemos talado manglares para edificar viviendas pobres, eso es un contrasentido total. Esta migración hacia los extremos de la ciudad ha hecho que el centro, otro gran núcleo habitacional de Guayaquil, esté mayormente destinado a acoger al comercio, a la banca y a la función pública. Por lo que el municipio ha vuelto su mirada a este punto y hoy se impulsan planes habitacionales y turísticos como Puerto Santa Ana y de a poco se empiezan a construir edificios de departamentos frente a la ría Guayas, que vio nacer a la ciudad y a la que paulatinamente se pretende volver. Carlos Acoto, 24 horas.